movimiento por nuestros desaparecidos en México. Esta oportunidad de colocar el tema en la audiencia con la presencia de la ilustre representación del Estado mexicano porque es un tema que así ha sido reconocido por el Estado el gran desafío y para la sociedad mexicana la gran lucha para encontrar a sus desaparecidos. Así que es muy importante tener esta oportunidad de escuchar, de establecer este diálogo y juntos encontrar caminos. Creo que nos corresponde en nuestra condición de relatora de México trabajar por encontrar las fórmulas de que el Estado mexicano levante esta bandera para alcanzar las metas que todos nos hemos propuesto. Lo de la mención de la oficina de la alta comisionada la voy a hacer cuando luego le doy las partes. Tenemos una carta de la alta comisionada de los derechos humanos que la vamos a leer, es una paginita. Y vamos a darle inmediatamente la palabra a los representantes de los distintos grupos de sociedad civil. Lamentablemente no tenemos tanto tiempo como para que todos pudieran expresarse. tenemos 15 minutos, ese es el gran reto, pero creo que lo importante es la presencia de ustedes y el enfoque de cada uno de los planteamientos que quisieran hacer de manera que podamos recogerlo, la comisión, y luego la posibilidad de que el Estado nos dé su posición respecto a estos señalamientos. Inmediatamente les doy la palabra. Ustedes se pondrán de acuerdo y pueden hacer la identificación del colectivo de la organización que representen. Mi nombre es Araceli Rodríguez. Soy mami de Luis Ángel León Rodríguez, un policía federal desaparecido el 16 de noviembre del 2009. Hoy se cumplen nueve años, seis meses y 25 días sin él en mi casa. Él desapareció con seis policías federales más en el cumplimiento de su deber y un civil que iba haciendo la labor que no le correspondía hacer. Soy defensora de derechos humanos y representante del colectivo Colibri. Buenas tardes a todos y todas. Hoy estamos aquí ante ustedes, que son los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agradeciéndoles el movimiento por nuestros desaparecidos en México, nuestros hermanos de Centroamérica, de los países de Guatemala, Salvador y Honduras, y de las organizaciones convocantes de la sociedad civil. Agradecemos su presencia, su escucha, en esto que hoy nos ocupa. La emergencia humanitaria que vive México en las desapariciones, tanto forzadas como personas particulares que se llevan a los seres humanos y a los servidores públicos, porque también hay muchos servidores públicos desaparecidos y de ellos no se habla, están invisibilizados. Estamos aquí para pedirles a ustedes que nos ayuden, que intervengan en un mecanismo extraordinario forense, porque es muy importante ver quiénes son los más de 20 mil cuerpos desaparecidos que hay en los diferentes centros forenses, y no sabemos, no tienen identidad, y están ahí inhumanamente e indignamente tratados. Es por ello muy importante que ustedes nos ayuden, que se coordine el mecanismo forense extraordinario con el Sistema Nacional de Búsqueda para encontrarlos a ellos y a ellas. Las familias en México vivimos en la tortura del día a día. La emergencia humanitaria por la que estamos pasando nos ha llevado a sobrevivir, a tener muerte en vida. Por ello, muchas madres y padres han estado muriendo por el dolor que tenemos de nuestros hijos. Sabemos que con la voluntad política, los recursos humanos y financieros lograremos, aun cuando tenemos la confianza en la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que nos va a ayudar a encontrar a nuestros familiares, se los venimos a pedir a ustedes desde el corazón. Esperamos, y así lo deseamos las familias, que la larga y oscura noche termine y veamos la luz de un nuevo amanecer. Gracias. Muy buenas tardes, estimada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representación del Estado mexicano. Llegamos a la necesidad de plantear la creación de un mecanismo extraordinario de identificación forense debido a que vivimos una crisis, una crisis que podemos describir como una saturación y desconfianza generalizada en el trabajo de los servicios forenses del Estado mexicano, tanto a nivel federal como estatal, principalmente en el área de identificación forense. Llegamos a este punto como producto de un deterioro institucional que tiene sus antecedentes en la impunidad de los casos de la así llamada guerra sucia y que se manifiestan el día de hoy en unas cifras de violencia a las cuales tuvo que responder un sistema de justicia que perdió su oportunidad de prepararse, de fortalecerse y que nos tiene en una situación donde manejamos cifras de más de 26 mil cuerpos de personas fallecidas a identificar, 250 mil homicidios dolosos, poco más de 40 mil personas desaparecidas. Frente a esto, nuestra propuesta es la creación de un mecanismo extraordinario de identificación forense. A continuación, Mercedes Doretti del equipo argentino de antropología forense presentará algunas observaciones técnicas, seguida de la presentación de una serie de experiencias de familias que han vivido en carne propia de esta crisis y sus consecuencias. Gracias. Buenas tardes, comisionados y representantes del Gobierno de México. Establecer el número de restos no identificados y no reclamados dentro de instituciones del Estado, especialmente en panteones municipales y servicios periciales, es fundamental para poder planificar en forma acorde su recuperación, análisis, eventual identificación y entrega a los familiares. Recientemente, funcionarios oficiales señalaron aproximadamente distintos números que van entre los 26 y los 36 mil restos sin identificar, aclarando que en realidad también falta mucho trabajo para poder conocer un número sólido al respecto. Hay por lo menos cuatro problemas que dificultan conocer esta cifra. En primer lugar, existe una grave fragmentación en la información forense entre y dentro de los servicios forenses del país y con las procuradurías federales y estatales. En segundo lugar, hay un problema de volumen. Cualquiera sea el número que finalmente termine estableciéndose de restos no identificados y no reclamados de México, hay coincidencia que el número incluirá varias decenas de miles de restos. Ese volumen de casos en el nivel de fragmentación de la información actual simplemente no es fácil de contar, no es fácil de establecer. En tercer lugar, hay un problema técnico debido al estado de multifragmentación, alteración térmica y por otros elementos en que se han encontrado restos en muchos lugares del país que dificulta contabilizar el número de individuos representados dentro de esos restos fragmentados. Finalmente, tenemos también un problema de trazabilidad. ¿Dónde están los restos no identificados y no reclamados? En una parte importante están en los panteones municipales de todo México. Pero diversas organizaciones y procuradurías estatales hemos constatado graves problemas al intentar encontrar estos restos dentro de los panteones cuando los identificamos, porque se ha perdido en muchos casos el lugar original de su sepultura. Exhumaciones de todas las zonas de fosas comunes de estos panteones serán necesarias para que podamos encontrar esos restos. A estos problemas se suman problemas de calidad de la información forense y capacización técnica también desigual en los servicios forenses en México. La calidad de la información hace que en muchos casos va a haber que revisar nuevamente cómo se han examinado los restos para que las nuevas bases de datos que se vayan a crear se contaminen con información que no sea correcta. Muchos de estos problemas tienen solución. Y hay procuradurías estatales ya realizando importantes esfuerzos, pero implicará un arduo trabajo y una enorme cantidad de gente y tiempo poder poner la información de vuelta junta, recuperar los restos, analizarlos y eventualmente identificarlos. He trabajado en México en el área forense en los últimos 15 años. Realmente creemos que la saturación del sistema forense actual, si se le agrega los casos de restos no identificados del pasado reciente, puede significar la condena de estos casos a una espera mucho más larga, con el consecuente sufrimiento de las familias que están esperando una respuesta. La creación de un mecanismo extraordinario de identificación de estos restos, de identificación forense, independiente de los servicios forenses actuales, ofrece una oportunidad histórica que podría dar respuestas a un alto número de familias. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es María Isabel Cruz Bernal. Soy presidente del colectivo de búsquedas a Huesos Guerreras AC de Culiacán, Sinaloa. Soy madre de Reyes Yosimar García Cruz, desaparecido el 26 de enero del 2017 y vengo en representación del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos. Yo soy policía, investigadora, antropóloga, forense, rastreadora, abogada y no tengo un título. Lo he aprendido en dos años y 15 días que tiene mi hijo desaparecido. No nada más lo busco a él, ya los busco a todos porque un desaparecido ya es también parte de mí. Yo hago lo que el gobierno y todas las madres hacemos lo que el gobierno no hace. En nuestro país, tristemente, todas las mañanas tomamos una pala, una varilla, un pico, y salimos a buscar a los campos, a los canales y a los lotes baldíos. Cuando una madre se muere, para nosotros somos huérfanos, se nos muere el marido, somos viudas, pero a nosotros nos arrancan un pedazo de nuestras entrañas. Yo creo que necesitamos con urgencia el mecanismo de identificación forense, porque al menos en nuestro colectivo hemos rescatado más de 8,700 fragmentos calcinados. No sé si ahí pueda estar mi hijo. ¿Qué caso tiene nosotros sacar cuerpos de la madre tierra de una fosa clandestina para entregárselas a un gobierno que tristemente los vuelve a desaparecer? Es mi participación y les pido que nos acompañen en este caminar. Tal vez ahí pueda estarla, que yo pueda encontrar a mi hijo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señores comisionados, representantes del Estado. Mi nombre es Diana Iris García, soy madre de Daniel Cantuiri, un joven que a sus 23 años fue desaparecido por policías federales y ya tengo 12 años buscándolo sin una respuesta. Y formo parte del movimiento. Al vivir esta terrible tragedia, las madres hemos sumado esfuerzo y como lo decía mi compañera, hemos colectivizado la maternidad. Los buscamos a todos. Las familias cansadas de no obtener resultados, hemos hecho de todo. Hemos buscado, como lo decía la compañera, pero hemos perseguido a los funcionarios hasta que nos... Estoy platicando la experiencia de Coahuila. A base de presión, hemos obtenido un diálogo entre los tres órdenes de gobierno para poder buscar y localizar a nuestros seres queridos y para identificar los cuerpos encontrados, dado esta índole que vivimos de tragedia humanitaria. Sin embargo, en esta experiencia también nos hemos encontrado con situaciones diferentes, como los registros que no son confiables. Nos hemos encontrado fosas clandestinas, campos de exterminio y fragmentos de muy alta complejidad para su identificación. Nada más en el estado de Coahuila se han encontrado 125.000 fragmentos en una fosa clandestina que no han sido identificadas. En diciembre del 2016, en este estado de Coahuila, en el noreste de México, se promulgó la Ley para la Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas del Estado de Coahuila y con ello se reconoció la necesidad de un diagnóstico de panteones o fosas comunes y la creación de un plan estatal de exhumación. También el pasado 8 de abril se colocó la primera piedra para la construcción de un lugar de resguardo de evidencia, contemplando estándares internacionales y esperando con él en un futuro inmediato. Esta es una buena práctica, sin embargo, se necesitan recursos suficientes para poder implementarlo, para poder saldar la deuda pendiente que tiene el Estado mexicano con todas las familiares de personas desaparecidas y ante el pueblo que exige paz y justicia. Muchas gracias. Buenas tardes, comisionada y delegación del Estado mexicano. Mi nombre es Luis Alberto López, vengo de El Salvador. Soy hermano de un migrante desaparecido en territorio mexicano desde el 2001. Hoy represento a familiares de migrantes desaparecidos de Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Y recordando un poco, en el 2012 solicitamos a la Comisión Interamericana la creación de una comisión forense para identificar los restos de los que fueron fallecidos en las masacres de Tamaulipas 2010, 2011 y 2012. Gracias a su intervención se logró esta creación, ya que como familiares no confiamos en los procesos de identificación del Estado mexicano por las entregas equivocadas que han realizado. Bueno, hoy estamos aquí solicitando nuevamente a la Comisión Interamericana su intervención para que le exija al gobierno mexicano y a los estados involucrados, primero la creación de este mecanismo de identificación forense, pero algo fundamental es la participación de peritos internacionales, como el equipo argentino en el cual las familias confían. Pero también solicitamos la participación del Secretario de Relaciones Exteriores para que contemple la comunicación con los países centroamericanos que facilite los procesos de identificación y agilizar la entrega. Para nosotros es fundamental por la experiencia que tenemos en la creación de los bancos, y ahí es donde necesitamos la participación de ustedes. Es necesario que esta información de los bancos se cruce con la que se pueda tener de este mecanismo de identificación forense para seguir dando más respuestas a tantas familias que tienen tantos desaparecidos. Muchas gracias. Buenas tardes. María Antonia Melo Cadena, mi hermano Matusalén Melo Cadena, fue desaparecido el 21 de octubre del 2009 en Torreón, Coahuila, por policías municipales, con tres más de sus compañeros cuando se dirigían a su trabajo. Posiblemente el Estado mexicano viene a hablar de un sistema, de un instituto forense, lo cual celebramos porque sí lo necesitamos. No obstante, nosotros necesitamos un mecanismo extraordinario forense para atender la crisis forense que tiene el Estado mexicano, ya que son más de 26 mil cuerpos sin identificar y no contamos con los recursos técnicos, humanos ni materiales para hacerlo. Nos surge un mecanismo extraordinario forense para atender la crisis de identificación. Este mecanismo debe de tener presupuesto independiente y debe ser independiente en su toma de decisiones, necesita la participación de equipos multidisciplinarios, la participación de las familias y organizaciones de la sociedad civil para dar seguimiento y generar también procesos de confianza, que se reconozca nuestro derecho a participar de las familias. Debemos estar presente durante la investigación hasta la entrega digna de los restos. Necesitamos que este mecanismo tenga un alto nivel jerárquico para que pueda coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones locales, con las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Que, por cierto, la fiscalía se ha mantenido ausente en el tema de las desapariciones, en ese tema de la identificación forense, y es una pieza clave para poder identificar y para poder encontrar a nuestros desaparecidos. Nuestro fiscal se encuentra ausente y necesitamos que enfrente el problema, que se siente a trabajar con las familias para buscar soluciones en esta grave crisis. No veo a nadie de Fiscalía General, lo cual es grave en un país donde las desapariciones y los homicidios son el pan de cada día. Necesitamos de su ayuda para crear este mecanismo, ya que ustedes participaron en el mecanismo forense de migrantes, en el caso de Ayotzinapa, lo cual ha dado luz al seguimiento. Necesitamos de su cooperación, necesitamos asistencia técnica financiera internacional. Hay una desconfianza hacia los servicios periciales, porque hemos estado con ellos en campo y son negligentes, son insensibles, y no siguen los protocolos ni nacionales ni internacionales, y así nunca llegaremos a la verdad. Y invitamos al gobierno mexicano a que haga realidad la cuarta transformación, buscando a nuestros desaparecidos y dándole nombre a estos cuerpos. Hola, buenas tardes. Soy José Ugal de Mejía, padre de un menor desaparecido, buscando justicia. Básicamente lo que aquí venimos, la propuesta es, son cinco puntos que se los voy a leer. Les venimos a pedir, número uno, la creación del mecanismo con el acompañamiento de la Comisión Interamericana, ustedes, y de la ONU. Dos, mesa de alto nivel, que se reúna al menos dos veces al año, integrada por el presidente de la República, secretarios de Estado, algunas autoridades locales y de los estados y de algunos países de Centroamérica, ustedes de la Comisión, la ONU y la Cruz Roja Internacional. Tres, continuar con las mesas de trabajo que ya tenemos con el subsecretario de Gobernación, que está aquí presente. Cuatro, firma de un convenio de cooperación técnica que acompañe la creación del mecanismo firmado con la ONU y esta comisión. Cinco, que como en el caso de Ayotzinapa, esta comisión facilita el seguimiento de este mecanismo a través de audiencias públicas cuando sea necesario. Muchas gracias, delegados. Lo necesitamos, no nos abandonen. Créanme que el dolor más terrible que puede vivir una familia lo estamos viviendo y las familias lo que buscamos es paz y un poquito de tranquilidad y lo queremos hacer al lado de ustedes si nos lo permiten y nos apoyan. Se los agradecemos. Buenas tardes. Muchas gracias. La palabra a la representación del Estado mexicano. Muchas gracias, señora presidenta. Saludo la representación de la sociedad civil, hoy encarnada en el Movimiento Nacional por nuestros desaparecidos, con quienes hemos tenido una relación de diálogo bilateral, yo digo, muy rica y con buenos resultados. Una relación que iniciamos durante el periodo de transición hacia la instalación del nuevo gobierno en el mes de agosto del año pasado y que tuvo su momento de despegue, particularmente tras la reunión que llevamos a cabo el 24 de septiembre del año pasado en el Centro Cultural Plata del Olco, donde establecimos la conformación de cinco mesas de trabajo, una de ellas atendiendo específicamente el tema de la emergencia forense. Y estos meses de trabajo nos llevaron al diseño de todo el proceso de reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda y de la Comisión Nacional de Búsqueda, que consensamos y discutimos el 1 de febrero de este año y que fue presentado junto con el presidente de la República el 4 de febrero, con lo cual iniciamos todo el proceso de instalación formal del Sistema Nacional de Búsqueda y más adelante, días después, el 8 de febrero, con el nombramiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, que aquí me acompaña. A raíz de estos acuerdos que hemos venido construyendo, se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda el día 24 de marzo, en donde participó no solamente el presidente de la República, sino todos los integrantes de este sistema, en un momento donde apenas teníamos nueve comisiones locales de búsqueda y que ha ayudado a detonar este proceso en la conformación de las comisiones en todos los estados. Hoy tenemos 18, dos en proceso de conformación, y esperemos contar con las 32 este mismo año. Por supuesto que esto llevará, como lo ofreció el presidente de la República, a tener reuniones periódicas, y no dos veces al año, como lo están solicitando, sino como fue un compromiso presidencial cada tres meses, y motivo por el cual la siguiente reunión del sistema, con la participación de las representaciones de los colectivos de las víctimas, será en el mes de junio. En donde daremos a conocer los avances que hemos venido construyendo de manera conjunta. Porque hay que señalar que hemos partido de puntos de coincidencia fundamentales. El primero, asumir que nuestro país vive una emergencia humanitaria y de violación de los derechos humanos, que requiere todo el peso del Estado para enfrentarlo, y que en esta lucha contra la violación de los derechos humanos, la herencia más dolorosa que ha recibido el nuevo gobierno, es la que representa la desaparición forzada de las personas y los niveles de violencia que enfrentan las mujeres, las niñas y los niños en nuestro país. Asumiendo que esa es una responsabilidad del Estado, que no se ha venido cumpliendo, y que las familias de las víctimas habían tenido que asumir como una tarea propia. Hoy, esto es una responsabilidad plena del Estado que vamos a asumir y vamos a dar resultados. Por eso ustedes recordarán cómo justamente en la reunión de marzo, en la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda, el presidente señaló de manera enfática, y lo hizo todavía de nueva cuenta el día de antier, y lo haremos el próximo lunes en la Ciudad de México, el compromiso de establecer como la principal prioridad del gobierno mexicano las tareas de búsqueda y de identificación de las personas que lamentablemente tenemos frente a esta emergencia forense en el país. Y para eso no va a haber limitación de los esfuerzos institucionales y de los recursos que sean necesarios en un escenario de convergencia con los gobiernos de los estados, porque la emergencia forense requiere de la participación de todas las entidades federativas. Partimos de reconocer que el problema de desaparición se enfrentó con rezago por lo menos de una década, que este fenómeno de la presencia sistemática y recurrente de la desaparición forzada, que se detona particularmente en el 2006, tardó más de una década para enfrentarse por parte del Estado y lamentablemente con mucha simulación. Hasta 2017 es cuando se aprueba la Ley General en materia de desaparición forzada y desaparición por particulares. Hasta el 2018 se crea la Fiscalía Especializada de Investigación por Delitos de Desaparición Forzada. Hasta marzo de 2018 se crea, sin recursos y sin apoyo, la Comisión de Búsqueda de Personas y se supone que un Plan Nacional de Búsqueda y un protocolo homologado estaba en marcha en julio de 2018, lo cual no sucedió. Y por eso en estos momentos la Comisión Nacional de Búsqueda está no solamente en establecimiento de todo el sistema a nivel nacional, sino reconstruyendo todos los desvinculados con los protocolos nacionales de búsqueda, la exhumación, los protocolos, los programas regionales de búsqueda, de acompañamiento, juntos con los familiares, para que podamos enfrentar de manera firme y decidida esta crisis, que en materia forense efectivamente tiene enormes rezagos. He de informarles que en el mes de abril de este año hemos ya realizado el diagnóstico de todo el sistema forense a nivel nacional en los estados y municipios del país, donde no solamente están identificando las limitaciones, las carencias que se tienen, sino que están tomando las iniciativas que nos permitan enfrentar el déficit que tenemos, no solamente en infraestructura y en equipamiento para atender esta situación que no da un trato digno en el manejo de los cuerpos, sino también la muy necesaria formación de recursos humanos, que si bien se han venido desarrollando en los últimos años y que hay un nivel de calificación importante en el país, son insuficientes. Como también habrá que ir generando las condiciones para agradecer a los cuerpos y a los familiares de todas las personas un trato digno, su derecho a la identidad y a la identificación, el derecho a regresar con sus familias y el derecho a una inhumación digna y legal, que son los temas que hemos venido discutiendo y por supuesto nosotros estamos de acuerdo en que la creación de este mecanismo emergente forense que ya está puesto en marcha por el presidente de la República, participen ustedes, los demás colectivos, los familiares, en el proceso del desarrollo del mismo y donde en esta mesa de alto nivel, pues esperemos que sea cada tres meses la reunión de evaluación, ya que esta es la prioridad gubernamental número uno, como mantendremos las mesas de trabajo y estamos abiertos al establecimiento de convenios, que puede ser extensivo el convenio que ya firmamos, en el caso de la Comisión de la Verdad, por la Verdad de la Justicia en la Yotzinapa, con la Comisión Interamericana por la cláusula que ya está señalada para que nos puedan auxiliar en las tareas de búsqueda en general del país. Es más, no habrá ni necesidad de crear un nuevo mecanismo, porque lo que hemos suscrito ya con la Comisión Interamericana está en marcha. De modo tal de que existen las condiciones para atender los planteamientos que nos han hecho, tanto en este caso Mercedes Loretty, el problema de los graves problemas que tenemos en el manejo de bases de datos e información, los problemas de fragmentación de la información forense, este enorme crisis que tenemos con el volumen de cuerpos maltratados. Hay que ver la crisis que se presentó ayer en el servicio forense de Tijuana, que no lo puede uno desconocer, y siempre garantizando una buena trazabilidad de los cuerpos para poder alcanzar su identificación. Tenemos problemas de tiempo, yo espero que no tengamos recursos, que podamos trabajar en compromiso presidencial en ese sentido, y vamos a ir a enfrentar estos problemas en los campos de exterminio, en las fosas clandestinas. Nuestro país es una enorme fosa clandestina, daremos el próximo lunes un informe de la situación que hemos encontrado en este tema en particular, donde ahora encontramos fosas excavadas a más de cuatro metros de profundidad con maquinaria pesada, fosas recicladas en donde ya se habían hecho exhumaciones, fosas prefabricadas que ya están desarrolladas para el depósito de los cuerpos. La verdad es que es un asunto que requiere de un trabajo conjunto, donde habrá no solamente un compromiso del Estado de asumir su responsabilidad, sino toda la disposición de hacer el acompañamiento en la búsqueda de identificación con los colectivos, con los familiares, con cada persona que ha sido víctima de este agravio. Hoy la palabra a la Comisión Nacional de Búsqueda. Muy buenas tardes. Primero, a todas las familias, a toda la mayoría de las familias que buscan, hay que decir, los familiares que buscan son mujeres, a todas las mujeres que están buscando a sus familiares y a todos los hombres, que lo han hecho solos, todo el reconocimiento y el respeto desde la Comisión Nacional de Búsqueda. Sabemos que nos venimos a sumar a un trabajo que ellas han venido haciendo ya prácticamente solas por muchos años y esta vez con la voluntad política y con la creación, la Comisión Nacional de Búsqueda no existiría sin ellas. Ellas fueron las que crearon la ley en materia de desaparición, donde se prevé la Comisión Nacional de Búsqueda como una institución, entre muchas otras funciones, como una institución puente que haga funcionar a todas las instituciones. Me voy a dedicar específicamente, nada más en el poco tiempo que me queda, a hablar un poquito de este diagnóstico que ya se realizó por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República. Hay que decir que es el primero, el primer tipo de diagnóstico que se hace en el país, en toda la historia, sobre en qué situación están todos los institutos forenses, los centros forenses del país, todos los anfiteatros. Visitamos, sabemos que hay aproximadamente 266 anfiteatros en todo el país y visitamos la gran mayoría de ellos. No sólo queríamos mandar un cuestionario donde nos contestaran, sino queríamos corroborar la información que nos estaban proporcionando. Tenemos datos muy generales y es un trabajo en construcción, pero sí queremos dar algunos datos con lo que nos hemos encontrado. Tenemos en el país cerca de 5.900 forenses en todo el país de diferentes materias, de diferentes estudios, pero lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos un gran déficit, y aquí quiero subrayar porque con este acompañamiento de la Comisión, hay un gran déficit de arqueólogos y antropólogos forenses y físicos. La mayoría de los forenses que tenemos o un alto porcentaje son criminalistas, y lo que nos hace mucha falta son antropólogos y arqueólogos forenses. Tenemos 40 laboratorios para la práctica de prueba en materia de genética forense, en temas genéticos especialistas forenses tenemos 335 en todo el país, y es importante decir que para el desarrollo de intercambio de información de perfiles genéticos, nos acabamos de percatar, y esto hay que decirlo, que fue gracias a este estudio, este diagnóstico, que en 21 entidades federativas se realizan las mismas pruebas genéticas sobre un número de marcadores genéticos, lo cual permitiría con un debido programa poderse leer entre por lo menos 21 entidades federativas. Entonces, eso creo que no era reconocido como tal en un diagnóstico nacional. Evidentemente, nos encontramos con muchísimas falencias a las que ya se hizo referencia el subsecretario. La pregunta es qué hacer con este diagnóstico, porque venimos a esta audiencia a preguntarnos, a decir, y bueno, cuál sería el mecanismo extraordinario forense, qué se plantea y sólo como idea, por supuesto siempre con la participación de las familias de la sociedad civil, nos hemos reunido, yo me he reunido personalmente, no sólo con ellos, sino también con las organizaciones internacionales, con CICR, con Naciones Unidas, con el equipo argentino de antropología forense, la Fundación Antropología Forense de Guatemala, es decir, con la Escuela de Ciencias Forenses de la UNAM, con la ENA. O sea, estamos muy abiertos a recibir el apoyo. La pregunta no es esa, la pregunta es cómo. Con base en este diagnóstico se están planteando dos vías fundamentales, por supuesto a discusión, y esto también lo hemos discutido con la Fiscalía General de la República. Por un lado, es indispensable, tal como lo decía el subsecretario y lo ordenó el presidente de la República, fortalecer los servicios forenses estatales, que se fortalezca los servicios forenses, y este diagnóstico nos va a permitir qué le falta a quién y dónde, en términos muy concretos y materiales. Sin embargo, el propio diagnóstico nos arroja que aun cuando las instalaciones estén, necesitamos todavía estos arqueólogos y antropólogos y también de otras materias. Entonces, lo que se plantea en este primer bloque es atender los cuerpos que ya se encuentran en este momento en estos institutos y hacer una… y es un planteamiento que podemos discutir y no se va a resolver en esta mesa, pero creo que es un saque para empezar a discutir, abrir una convocatoria internacional para antropólogos y arqueólogos forenses y las otras materias que nos hagan falta, con una lista para que dentro de este primer bloque del fortalecimiento de los centros forenses estatales, se sumen al trabajo que se está haciendo ahí. Esto no es suficiente, eso nos queda claro, esa sería la primera solución a la par de que necesitamos formar cuadros nacionales en estas materias. Para eso ya se está hablando con diferentes universidades, se está hablando con diferentes instituciones para poder crear los arqueólogos y antropólogos forenses y las otras materias que nos hagan falta a nivel nacional. Esto por un lado porque no queremos tener capacidad instalada en México a mediano y largo plazo, por un lado. Y por otro lado, se está planteando, y esto tendría que haber una… Esto primero ya lo permite el Código Nacional de Procedimientos Penales. De hecho, los argentinos, en el caso Ayotzinapa, fue la forma en que ellos… El equipo argentino apoyó a la fiscalía como parte del grupo que está trabajando in situ. Por otro lado, tenemos el problema de las fosas comunes, a los que ya se han referido y conocen perfectamente y lamentablemente las familias en México. Las fosas comunes que en donde sean, donde existen cuerpos, y no tenemos siquiera, tenemos un estimado, pero este número se está revisando, de cuántos cuerpos podrían estar en las fosas comunes. Para trabajar en las fosas comunes es donde estaríamos pensando en hacer que entren todos los equipos forenses que así lo deseen, pero tendríamos que hacer una reforma legislativa y por supuesto que eso no lo podemos asumir directamente. El día de hoy tendríamos que conversarlo a nivel nacional para que no necesariamente estén las fiscalías presentes, porque no nos vamos a dar abasto para estar trabajando en lo cotidiano, perdón que lo diga de esa forma, y en todo el rezago y de identificación de cuerpos que existen en el país. Eso sería en términos generales el primer planteamiento, por supuesto que se tiene que explorar siempre con las familias y con la sociedad civil, con las organizaciones internacionales con las que ya tenemos estas conversaciones, pero también por supuesto tendría ahí sí, ustedes saben por razones legales, haber una normativa específica para hacer esa intervención de manera independiente, de los diferentes equipos forenses que quieran apoyarnos. Margaret no habla español y yo no hablo inglés, entonces cuando nos comunicamos yo estoy diciéndole algo y se lo estoy diciendo en español. Bien, no, estábamos midiendo la importancia, la trascendencia de la información que tenemos que procesar y con la venia de los colegas yo creo que es el tiempo que nos queda, que ya no nos queda, es para identificar algunas cosas y me, sí, es la última, me permito en mi calidad de relatora para México hacer, apuntalar algunas cosas que me parece que pudiéramos sacar como resultado de esta audiencia, aquí hay una propuesta que me parece haber recogido una respuesta, la propuesta de establecer un mecanismo, un mecanismo forense, un mecanismo extraordinario forense y el Estado lo que nos señala un poco es esta posibilidad de, nosotros tenemos con México un trabajo hecho en materia de los mecanismos especiales, mecanismos que han servido en el continente como modelo de apoyo de la comisión, quizás entonces lo que tendríamos que identificar es los términos en los que la creación de, o sea, no exactamente creación, sino el establecer efectivamente esta fórmula, es lo que quisiera escucharles y poder entonces partir de esta posición de la comisión, por supuesto también va a ser con el conocimiento de los comisionados y la posición de la Secretaría Ejecutiva, en el término de los temas administrativos que eso pudiera efectivamente implicar, pero que en principio nosotros podemos tener el compromiso de hacer la evaluación de la fórmula, del procedimiento, del procedimiento, de cómo queda establecido el mecanismo de carácter forense de los expertos, integrada por expertos. Y de manera que, entonces, partiendo de eso, partiendo de la participación nuestra, partiendo de esta, del establecimiento de esta fórmula y nuestra, la participación, volví a cerrar la, la participación de la comisión, la carta, la carta. La carta realmente tiene más de una página, no es una página, son tres, y por eso, en vez de darle una lectura, hago un resumen de la idea central. El representante de la alta comisionada de Naciones Unidas en materia de derechos humanos nos señala que estaría, Jan Yarap, estaría como representante en México, de la alta comisionada, que estaría muy de acuerdo con contar con una propuesta de esta clase, indicando que reconoce que existe efectivamente una emergencia forense, así ha sido reconocido por el Estado, y que esto amerita una fórmula también especial para poderlo abordar. Él hace un señalamiento de lo que desde ONU Derechos Humanos implica que el mecanismo requiere para su instalación, haciendo un reconocimiento que no, eso no significa que México deje de evaluar la necesidad de una profunda reforma de los servicios forenses en México. Creo que también se ha señalado por parte del Estado esa necesidad, y de forma que estarían muy anuentes a participar también como parte de esta iniciativa, de este mecanismo. Yo estaría para escucharles, y por eso le he pedido a los colegas que... Dos minutos, para poder entonces nosotros escuchar cuál es la reacción de los peticionarios, todos los colectivos, esto no se trata de un peticionario, eso se trata de un gran grupo de sociedad civil con una batalla que se tiene abanderada y que nosotros reconocemos como importante. Entonces, le voy a dar al comisionado dos minutos, y antes de darle la palabra, cuando creo que no se registró tu nombre, para que ahora cuando... para que quede en registro. Bien, gracias. Yo quería simplemente dar un saludo muy especial directamente a Araceli, a Isabel, a Diana, a María Antonia, a José Ugalde, a quien representa a los desaparecidos o que tienen que ver con Centroamérica. Para agradecer el testimonio que ustedes han venido a dar, la presencia que han venido a hacer con relación a esto, y qué pena la palabra que voy a utilizar. Sé que representan a los muertos en vida, porque las personas que pierden un hijo y no saben dónde se encuentra un hermano, empiezan a ser muertos en vida. Y desde el año antepasado he estado escuchando, en el clima de violencia que ha padecido México, el compromiso que han tenido incluso cuerpos de seguridad que se convirtieron en cuerpos de inseguridad. Y también tenemos el testimonio de que uno de los integrantes también fue víctima, el hijo de Araceli, en un mercado de narcotráfico. Cuando se permean las instituciones, normalmente los policías que mueren son los policías honestos, no los policías que se venden a este tema del narcotráfico. Y por esa circunstancia es tan doloroso tener que advertir estas circunstancias. Yo estuve participando directamente cuando se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda y empezó formalmente sus labores Carla Quintana. Y ese día escuché, y espero que eso se mantenga, escuché al propio presidente de la República de los Estados Unidos de México decir enfáticamente que no habría limitaciones presupuestales para lograr el propósito que se habían trazado, que era impulsar al máximo el tema del hallazgo necesario. Y particularmente yo creo en esa clase de manifestaciones porque no era un político en campaña, era un presidente en ejercicio. Y eso es muy distinto. Y yo tengo la convicción de que eso realmente se va a cumplir. Aquí una de ustedes, si mal no estoy, María Antonia, estaba diciendo que aquí no había ni siquiera una fiscal. Claro, aquí está la fiscal nacional especializada… Ah, perdón, la fiscal, bueno, de todas formas es que decían que no había ni siquiera una fiscal. Entonces creo que aquí está la fiscal especializada, por lo que entendí. Y por eso yo la verdad creo que se están asumiendo compromisos muy serios. Nosotros en San Fernando, Tamaulipas, con el tema de desaparecidos migrantes, recibimos el trabajo del equipo de antropología argentino. Claro que hay que valorarlo y claro que ha trabajado con nosotros en el tema de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa. Entonces, por esa circunstancia yo simplemente quería dejar la constancia de que el presidente utilizó esas expresiones y que consecuencialmente creemos con la comisión que había que darle credibilidad a este tema. Y realmente que ya la presidenta lo dijo. Bueno, ¿cuál va a ser el compromiso o cuál va a ser la participación que va a tener la CIDH en el acompañamiento que el subsecretario ha dicho que no temen para nada al acompañamiento internacional? Entonces, que nos digan en qué condiciones podría la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacer el aporte, el contingente a ese tema. Bien, gracias, comisionado. Bueno, vamos a darle cinco minutos para que ustedes planteen lo que de acuerdo a lo que ha señalado el Estado e incluso lo que representa para la comisión precisamente también nuestra disposición para estar acompañando este proceso. Muchas gracias, señora comisionada. Primero que nada, celebramos y agradecemos el discurso del subsecretario como respuesta a la petición de las familias y de las organizaciones de la sociedad civil. Celebramos también la disponibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de acompañar esto que ha sido tan doloroso para las familias, no solamente mexicanas, sino también centroamericanas y para el país en general. Y celebramos también la disponibilidad que usted, señora comisionada, nos ha hecho saber mediante la carta que envió aquí el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Esta es una de las tareas más difíciles que tiene el país y requiere la colaboración de todos los actores posibles para poder dar respuesta a familias que vienen viviendo tortura, como ustedes ya lo escucharon. Nos parece que si pudiéramos un poco tratar de cerrar acuerdos para después irnos a trabajar, que nos va a quedar mucho trabajo por delante, recuperamos lo que dice el subsecretario de que acepta primero la participación, digamos, de la Comisión Interamericana. Habrá que evaluar lo que él mismo sugirió, que se utilice como base el convenio de colaboración que se creó para el caso Ayotzinapa, para ver si puede dar alcance también el mismo convenio para el acompañamiento técnico que requiere el mecanismo forense extraordinario para todos los casos que están pendientes de resolución. Nos parece también que es muy importante que haya reiterado ante esta Comisión Interamericana el subsecretario lo que ya el presidente dijo, de que no se van a escatimar recursos ni humanos ni materiales para poder dar a las familias respuestas en términos de búsqueda e identificación y esto tendría que incluir los retos que traería un mecanismo forense extraordinario definitivamente. Nos parece que también agradecemos lo que expresa el subsecretario de la instalación que pedíamos nosotros de la Mesa de Alto Nivel. Efectivamente, la Mesa de Alto Nivel puede retomarse a partir de lo que está haciendo el presidente de la República. Invitaríamos a que la Comisión Interamericana se sumara a estas Mesas de Alto Nivel con el presidente y con los secretarios de Estado para que también nos ayude a tener este seguimiento y que quedara abierta la puerta con la Comisión Interamericana para audiencias de seguimiento, igual que en el caso Ayotzinapa, cuando fuera necesario, dada la gravedad de la cantidad de desapariciones y de restos que tenemos sin identificar en el país. Sí me parece que lo que podríamos hacer es establecer tal cual una ruta de trabajo para evaluar una mesa de trabajo, para evaluar el convenio. Nos gustaría, si es posible, también que nos involucraran a las familias y a la sociedad civil en revisar este convenio para poder dar de la mejor manera nuestros aportes para que esto se pueda operativizar de la mejor forma y establecer una ruta de trabajo. ¿En qué momento nos sentamos a revisar bajo la guía de ustedes el convenio de Ayotzinapa para darle nacimiento a la cooperación para el mecanismo extraordinario? Y nosotros tenemos ya una ruta para seguir creando el convenio de comisión del mecanismo de fuerza extraordinario que estamos teniendo ya con usted, subsecretario, de manera bastante regular. Sí tengo que mencionar que me parece que la propuesta que hace la Comisionada Nacional de Búsqueda tendría que ser una consecuencia, primero, de la creación del mecanismo. Uno no abre una convocatoria internacional si primero no sabe para qué va a ocupar a la gente, si la primera ruta no es qué vamos a hacer, qué requiere y la consecuencia tendría que ser las fórmulas de contratación. Pero en este momento habría una convocatoria para meter dentro de lo que usted ya conoce, que es una burocracia con la que nos estamos enfrentando a nuevos peritos, significaría que se los comerían. Entonces, la ruta correcta es la que ya ha señalado el subsecretario de Gobernación de la creación del mecanismo y como consecuencia sería esto. Solamente quiero dejar manifiesta una preocupación. Sí es importante que logremos con toda esa voluntad del presidente de la República que se sumen el fiscal general de la República, el secretario de Relaciones Exteriores para toda la parte que tiene que ver con el tema de migrantes y el secretario de Hacienda. Porque sin esas tres voluntades podríamos tener mucha voluntad política, pero se requiere, como ya lo ha aceptado el presidente de la República, voluntades en materia económica. Si ustedes tienen ya los diagnósticos, sería muy bueno conocer para nosotros esos que nos pudieran hacer llevar el diagnóstico de servicios forenses y los demás diagnósticos que ya tienen ustedes para que juntos podamos seguir en esa creación, yo le pasaría la voz a mis compañeros para ver si hay algo que más… Pero sobre todo es que podamos salir con una ruta, con una ruta de trabajo para tiempos y para responsabilidades, pues simplemente porque ya han sido muchos años de espera para las familias de México y de Centroamérica. Quizá en este tiempo que queda, solamente decir la importancia de que podamos establecer una ruta de trabajo, sobre todo para que nos demos un buen tiempo para discutir justo cómo iniciar con la fórmula. Porque, como decía Ana Lorena, todos estamos de acuerdo, creo, en el diagnóstico, en la necesidad del mecanismo, pero hay todavía algunos puntos en su contenido que definir. Desde nuestro punto de vista, que en este momento darle la tarea a los servicios forenses de las entidades federativas, para que asuman el rezago, corremos el riesgo de repetir los mismos errores que hemos cometido en el pasado. Nosotros consideramos que es ahí donde tenemos que concentrar una respuesta extraordinaria y, por supuesto, que fortalecer esos sistemas forenses es importantísimo porque es una medida de no repetición de estos hechos, pero creo que eso tenemos que diseñar una ruta en paralelo. Es cuanto. Sí. Primero, respecto a la carta del representante de la oficina de la alta comisionada de las Ciencias para Derechos Humanos, tenemos plena coincidencia, hemos venido trabajando de manera conjunta estos temas. Más aún, la presencia de la alta comisionada Michelle Bachelet hace unas semanas en la Ciudad de México nos permitió la suscripción de un convenio similar al de la Comisión Interamericana, en el caso de Yotzinapa, donde permite su participación en distintos apoyos de cooperación en las tareas de búsqueda de personas aparecidas, identificación en el país, que creo que puede tener una buena continuidad y sinergia con la presencia de la Comisión Interamericana. Con lo cual, estamos de acuerdo en el acompañamiento. No hay que hacer mucho análisis del convenio. Es un convenio muy puntual, donde hay una cláusula que establece la posibilidad de que dé los apoyos la Comisión en materia de búsqueda de personas, particularmente vinculado con la Comisión Nacional de Búsqueda. La mesa de trabajo, pues no hay que recuperarla. No la hemos levantado. Hay que continuar la mesa de trabajo. Y se han seguido reuniendo. Quizá donde tenemos mayor rezago es la mesa de justicia transicional, pero todas las demás se han venido cumpliendo puntualmente con resultados. Continuemos las mesas de trabajo. Recursos, por supuesto. Hay un compromiso presidencial que deberá cumplir la Secretaría de Hacienda. Y por eso es importante que la mesa de alto nivel sea el sistema. En el sistema tenemos a los fiscales de los estados, a las comisiones locales de búsqueda. Tenemos la representación de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo presente en la instalación, que espero que nos siga acompañando en todo el proceso. Tenemos que hacer del sistema la piedra angular para no estar haciendo estructuras paralelas y llevar esto a una mayor burocratización. Por supuesto, habrá que atender modalidades como la atención que se solicita del Secretario de Relaciones Exteriores para el caso específico del tema de migrantes, que hay un compromiso también por parte del Canciller de atender esta situación. Hemos venido incluso ya realizando algunas acciones, no solo con los consulados, sino también con las cancillerías de Centroamérica para enfrentar este asunto. Va a haber un fortalecimiento de la presencia diplomática de nuestro país en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Creo que esto va a ayudar de manera significativa. El caso del fiscal, por supuesto, espero que se incorpore. Y creo que una vez que se resuelva la definición de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, va a ser el instrumento con que la Fiscalía puede apoyar en el desarrollo de todo este sistema. El diagnóstico, por supuesto que lo vamos a hacer público, nada más denos oportunidad de presentárselo primero al presidente, porque hay que cumplir los... es que es la parte, falta la conclusión del análisis y por supuesto presentárselo al presidente de la República. Y una cosa que yo quiero destacar en esta idea del desarrollo de las capacidades institucionales, tecnológicas, de recursos humanos, es que el énfasis tenemos que ponerlo en la formación de los recursos humanos que requieren en el país. Un asunto, yo sé que hay mucho escepticismo de confianza, y bien fundado en los servicios forenses, pero también haya una formación en los mismos que tenemos que fortalecer y reivindicar. Hay mucha mística, nos hemos llevado muchas sorpresas ahora que hemos recorrido a la gente que hace el trabajo, hay unos que son infames, pero hay gente que hace un trabajo muy digno y profesional, y es lo que queremos fortalecer. Tenemos que desarrollar nuestras capacidades nacionales y locales para encarar este problema. La cooperación internacional es muy importante, la transferencia de oportunidades, de tecnología, lo es también, pero si queremos resolver el problema de fondo, tenemos que desarrollar las capacidades del Estado mexicano para encarar esta emergencia de manera duradera y permanente. Entonces, yo creo que está la base para continuar con los trabajos. Ustedes le ponen fecha y, bueno, ya la ponen siempre, así que nos vemos en la Ciudad de México. ¿Su nombre? Sí, bueno, nada más para que queden grabados. Carla Quintana, Osuna, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Yo solo quisiera agregar algo que lo que se expuso en este momento, tal como lo manifesté, es una propuesta de primer saque, no una decisión. Por supuesto que es algo que se tiene que tomar con las familias, con la sociedad civil, con las organizaciones internacionales. Y sí, tomando en cuenta, y lo quiero dejar en la mesa porque no está toda la decisión en quienes estamos aquí el día de hoy, que hay obstáculos legales muy fuertes con temas de investigación penal que tenemos que sortear. Ustedes saben que, a diferencia de otros países, por ejemplo, Guatemala, en México no puede entrar solo un equipo sin presencia de la Fiscalía. Entonces, eso nos pone en un círculo vicioso. Para hacer una propuesta, sí, lo que proponemos es que entren estos peritos, siempre con presencia de la Fiscalía, cuando lo que estamos diciendo es que nos falta personal a nivel nacional. Entonces, este primer saque, la propuesta era basada en la legislación que tenemos ahorita y en la que posiblemente quisiéramos tener. Pero eso es un trabajo que no excede a las autoridades que estamos aquí y que, por supuesto, tenemos que avanzar con la veeduría o apoyo de la Comisión Interamericana, a lo cual estamos muy abiertos. Gracias. Bueno, para concluir, creo que en la mesa está el compromiso de continuar con la posibilidad de algunas reuniones de seguimiento. No sé si es más práctico una reunión de trabajo que incluso no necesitaríamos esperar el periodo de sesiones, sino para poder avanzar. Entonces, lo que, y quizás, María Claudia, no sé si tú quisieras apuntalar algo, pero yo lo que diría es que tenemos también en esta propuesta lo de evaluar de qué forma puede entrar precisamente por el contenido del convenio que tenemos a Ayotzinapa. Es realmente el tema de la desaparición y búsqueda. Entonces, para tener también una línea de información por parte de ustedes, de los peticionarios, como del Estado, ¿no? Para ver, y nuestra, por supuesto, el cruce, entonces, de información. ¿Dirías algo, María Claudia, creo? Muchas gracias, Presidenta. No, primero que todo, para sumarme a la satisfacción de una audiencia tan exitosa, realmente con una jornada de un diálogo que pareciera que fuera un paso más adelante de todo un proceso que se está dando. Y expresar que desde la Secretaría Ejecutiva está toda la disponibilidad del equipo técnico para apoyar. Y si la Presidenta le parece, pudiéramos empezar por unas reuniones bilaterales para entender mejor cuáles son las expectativas que tienen concretas las organizaciones sociales y también cuáles son las ideas, el diagnóstico y hacia dónde va el Estado, antes de hacer una, tal vez, videoconferencia en la que pueda también estar presente a la relatoria del país y ya como ir marcando casos específicos, la construcción de esa ruta, perdón, que están pidiendo, pues al final, las dos partes. Así que, pues, nos sumamos a esa construcción. Ya los colegas del equipo de la Secretaría también están expresando esa satisfacción. Y, por favor, que cuenten con nosotros. Gracias. Damos por terminada esta audiencia y muchísimas gracias, muchísimas gracias. Que vivos se los llevaron, vivos los queremos. Que vivos se los llevaron, vivos los queremos. Que queremos justicia. Que queremos justicia. Ahora, 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 se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables.